De noche nos pasábamos las horas Hablando de mil cosas por hacer Y a veces en pequeñas discusiones Llegaba el amanecer Y siempre amanecía con un beso y tú Después me preparabas un café Y yo me despedía cada día Soñando con volver Parábamos el tiempo día a día Querida descubrirte cada vez Prendido de tu vida Prendida de la mía El mundo parecía nuestros pies Ya ves que todo pasa aquí en un día Ya ves que poco queda de ayer Apenas los recuerdos Momentos que no vuelven otra vez Música 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 Música